Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de No más para hacer llorar Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de No más para hacer llorar Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirves ni par de No más para hacer llorar He contado mil historias Muchos las identifican Pero en ninguna de todas he sido el protagonista Si ustedes me lo permiten Si ustedes me lo permiten Les voy a contar la mía A mí no me causa chiste Lo digo pa'l que se ría Voy a hablarles de mi vida Soy el charro sin vigor Que a su potro se aferraba Ese que salía del monte Con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre Dondequiera me miraba Si quería emborracharse Y era el que la cesapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo Y nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo Por cierto cuanto lo extraño Seguí pastoreando vacas También trabajé en el campo Nadie me platica nada Tengo callos en mis manos Me salieron de temprano El reloj siguió su pulso Y poco a poco fui creciendo Aunque vagué por el mundo Nunca descuide a mi infierno También hay momentos A veces nos dan el tiempo Pero son todos Segundo a mi papá Se me fue al cielo O la navidad recuerdo Un saludo a mis amigos Y un beso para mi padre Les aclaro soy el mismo